Buenas, bienvenidos una vez más a este y a vuestro canal Kambalache3. Yo soy Álvaro y veréis, hoy en vuestro canal Kambalache3, que no solamente es de recetas tradicionales españolas, sino que aquí, en este canal, hacemos de todo, pues concretamente hoy os voy a enseñar a instalar un espejo retrovisor en un patín eléctrico, concretamente en un Xiaomi M365 El Pro. Mirad, concretamente, este. ¿Comenzamos? Bueno, mis queridos amigos de canal Kambalache3, comenzamos la instalación del espejo retrovisor en este patín eléctrico Xiaomi Mi M365 Pro. Bueno, antes de nada, dejadme que, ya que hago este vídeo, pues aprovecho para deciros varias cosas. Quiero recordaros a todos los que sois usuarios de patinete eléctrico o de bicicleta, pues que os pongáis un casco. Sí, veréis, yo os voy a contar una pequeña historia. Hoy, concretamente, es día 2 de marzo de 2020, para que os pongáis en situación, por si estáis viendo el vídeo este, dentro de unos meses o dentro de unos años. Bueno, pues yo, concretamente, soy usuario de patinete eléctrico, no este, este es de mi hijo, sino yo tengo un E-TOW, que muchos de vosotros lo sabéis, un E-TOW Buster S2. Soy usuario hace, concretamente, más de 3 años. Bueno, pues, cuando todavía no había ni normativa para poder circular en patín, no se sabía ni si se podía ir por las aceras, por las calzadas, era un poquito, ibas en tierra de nadie, ¿no? Ahora ya hay una normativa, la cual, pues, te dice que tienes que ir por las calzadas en, bueno, en calles de 30 por hora, ¿no? Bueno, yo quiero deciros que yo siempre he usado un casco. Poneros un casco. Fijaros que este no es el mejor casco que pueda existir. No, no es el mejor casco. El mejor casco sería un casco integral, el cual te tapa toda la cabeza. Porque una caída con este aparato, y si tú te das en el suelo de la calzada, bueno, si tienes suerte y te das con el casco, pues, te va a mortiguar el golpe. Pero si te das en la cara, te va a romper la mandíbula. Por lo tanto, deberíamos todos de ponernos un casco integral. Pero bueno, yo, por ejemplo, pues, no me veo con un casco integral llevando un patín eléctrico. Pero sí que me pongo este, este patín, este casco, perdón, y, sobre todo, unas luces. Unas luces que nos hagamos visibles por delante y por detrás. Ya sabemos que el patín tiene luces, pero hay que hacernos super visibles. Super visibles. Nos tienen que ver los conductores de los coches. Porque si nos meten un meneo en el patín, nos vamos al suelo y somos muy vulnerables. Bueno, y otra de las cosas a tener en cuenta, igual que los motoristas, debemos de ponernos guantes, unos buenos guantes. ¿Por qué? Porque si vamos al suelo, si tenemos las desgracias de irnos al suelo, porque estos patines pues tienen una rueda muy pequeñita. Y un bache, metes el patín en el bache y vas al suelo. Y lo primero que pones, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que pones en el suelo? Las manos. Y te las abrasas, te las destrozas. Entonces yo os recomiendo que os pongáis guantes. Hacerme caso. No cuesta trabajo. Hay mucha gente que no se pone casco porque creen que van ridículos. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Ridículos? Me da lo mismo. Vaya yo caliente, ríase la gente. Yo voy protegido. ¿Vale? Y nada de montar dos personas en un patín. Eso está prohibido. Nada de ir bebidos en un patín. Nada de hablar por teléfono. Todas esas cosas hay que respetarlas. Y sobre todo, una cosa fundamental. Y es que cuando lleguéis a un semáforo, respetad el semáforo. Porque cuando vosotros circuláis en un patín o en una bicicleta, sois vehículos. Y como tal, debéis de respetar las normas de circulación. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. No por ser un patín, llegáis a un semáforo y os metéis por la acera para saltarle. No, no, no. Eso está prohibido. Eso es de poner multa. Porque sois un vehículo. Por lo tanto, tenéis que comportaros como tal. Como un vehículo. Como si fuerais un coche. ¿Vale? Y si vais a cruzar un paseo de cebra, no le crucéis en marcha. No. Os bajáis y vais con el patín en la mano cruzando el paseo de cebra. ¿Vale? Quería aprovechar esto porque creo que es bueno. Y bueno, pues oye, si yo puedo conseguir que alguien diga Ostras, pues Álvaro tiene razón. Me voy a comprar un casco y unos guantes. Pues mirad, yo me voy a sentir contento. ¿Vale? Poneros un casco, de verdad. Que es que a 30 por hora una caída con un patín os podéis matar. De verdad. Un golpe en la cabeza y cataplomb. ¿Vale? Bueno, pues nada. Ahora sí vamos a ponernos a montar el espejo retrovisor. Veréis, yo compré este espejo retrovisor que me recomendó un buen amigo mío. Mi amigo Moore. ¿Verdad, Moore? Bueno, lo he comprado en el Decathlon. Me ha costado 6 euros. Es un buen espejo porque es un espejo grandote. Mirad, ahí se ve la cámara. De mi Samsung Galaxy Note 10 Plus. Bueno, pues es un buen espejo. Pero ¿qué pasa? Que yo no sabía que iba a pinchar en hueso. Yo cogí el otro día este punzón y digo, voy a poner el espejo. Y fui a pinchar la goma del manillar. Y resulta que yo pensaba que estaba hueco, pero no. Amigo, esto es hierro. Así que ¿qué tenemos que hacer? Taladrar. Bueno, este espejo retrovisor es un espejo que es como los tacos que van a la pared. Que según vamos apretando con una llave Allen, se va retrayendo y se va hinchando. Y entonces pues se va adaptando por dentro de manera que se va fijando. ¿Vale? Está bien. A mí me gusta este sistema. Pero tenemos que hacer un agujerito en el manillar. Así que me lo vamos a poner manos a la hora. Venga, vamos. Vamos. Vamos a comenzar ya. Tanto hablar, tanto hablar. Venga, vamos, vamos. Bueno, mirad. Actualmente tenemos puesto este espejo retrovisor, que es un espejo que lleva una gomita. ¿Veis? No está mal. Pero claro, si lo ponemos aquí dentro, cuando vamos circulando, tenemos que quitar el cuerpo para poder ver lo que nos viene por detrás. Por cierto, antes se me ha olvidado deciros que entre los elementos de seguridad, aparte del casco, aparte de las luces, aparte de los guantes, lógicamente un espejo retrovisor. Porque tenemos tanto que ver lo que nos viene por delante como lo que nos viene por detrás. Es muy importante saber lo que nos viene por detrás. Porque si tú vas a adelantar, te puede venir un coche y atropellar. Entonces tenemos que ver en todo momento, igual que los coches, igual que las motos, saber lo que viene por detrás, saber lo que tenemos por detrás. Por eso es muy conveniente poner un espejo retrovisor. Yo no sé vivir sin un espejo retrovisor. Luego os enseño el que tengo yo puesto en mi etou. Bueno, pues este le voy a quitar y mirad, lo que os decía antes, yo cogí el manillar donde iba a poner el espejo, esto es de goma, el puño, y cogí este punzón y dije, va, pues hago un agujero aquí y lo instalo. Pero cuando voy a hacer el agujero, me encuentro con que está cerrado. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues un taladro. Vamos a hacer un taladro. Vamos a ver si no nos cuesta hacer mucho un taladro. Vamos a poner primero la broca. Antes de enchufar la taladradora, siempre ponemos la broca, cerramos y luego enchufamos. Siempre hay que trabajar con seguridad. Apretamos. Y ahora sí. Vamos a enchufar la taladradora. A ver si no nos cuesta mucho taladrar. Modo broca, vale. Pues vamos a ver, vamos a ver si lo ponemos bien. A ver, voy a bajar la cámara para que lo veáis bien así. Acercamos, así. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer primero un agujero pequeñito. A ver. Vale. Pues no ha costado mucho. Tiene una paredcina. Pensaba que iba a costar más. Vale. Perfecto. Perfecto. Pues fijaros que lo que tenemos que meter dentro del manillar es esto. O sea que tenemos que hacer un buen agujero. Así que voy a cambiar la broca. Desenchufamos. Desenchufamos. Como ya le hemos hecho un agujerito. Pues ya. Ya tenemos digamos el agujerito hecho. Así que ya nos va a costar menos. Ahora ponemos una broca de hierro. Eso sí. Broca de hierro. Metálica para metal. Así. Ahora vamos a poner una grande. Una más gorda. No me he fijado en el número que es. Pero bueno. Es una más gorda. Vamos a enchufar. Vamos a enchufar el taladro. Y ahora vamos a volver. Aquí en el centro. A ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si esto entrara. Que no creo. No. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo más grande. Vamos a hacerlo más grande. Si no pues. Utilizo otra broca más gorda. Y ya está. Y lo vamos haciendo más grande. Y punto. Vamos a ver si puedo hacerlo más grande. Bueno mis queridos amigos del canal Kambal H3. Veréis. He tenido que ir poniendo varias brocas. Hasta poner esta grande. Que esta es de madera. Pero bueno. Es que no tenía ninguna más grande. Para poder hacer el agujero. Porque tenía que entrar. Tiene que entrar esto. Y claro. Había que ir haciendo el agujero cada vez más grande. Así que. Mira. Ya. Ya entra. Ya entra. Ya entra perfectamente. Vale. Ahora ya. Ya lo hemos conseguido. Así que. Vamos a ver. Vamos a poner. Esto. El taquito. Y esto otro. Y ahora vamos a meterlo. A ver si lo podemos meter bien. Y con la llave Allen. Lo iremos apretando. Y esto se va a ir retrayendo. Y se va a ir fijando por dentro. Vamos a ver. Ahí veis. ¿Veis el agujero que hemos hecho? ¿Verdad? Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a meterlo. A ver. Si entra. O todavía hay que hacerlo más grande. Pues todavía va a haber que hacerlo más grande. Va a haber que hacerlo un poquito más grande. Porque esta goma. Es aún como más gorda que. Hay que hacerlo más grande. Así que vamos a. Vamos a darle un poquito. A ver. Voy a llevar la cámara para atrás. Pensaba que me iba a costar menos trabajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si entra ahora. Ahora sí entra. Vale. Ahora sí entra. Voy a vaciar de esquirlas el manillar. Para que no se queden ahí dentro. Bueno. Pues ya hemos limpiado el interior de esquirlas. Vamos a meterlo. Así. Perfecto. Entra perfecto. Sí señor. Y ahora pues nada. Ahora vamos con la llave Agen. Vamos a ir apretando. Y entonces. Pues se va a ir fijando por dentro. Hasta que lo veamos que está. Pues ya prácticamente. Si es que esto tiene poco. Esto tiene poco que apretar. Vamos a ver. Vamos a darle unas vueltas. Que quede durito. Y bueno. Pues. Pues ya está. Ya está mis queridos amigos del canal Kambalache 3. Jolín. Qué bien. Estoy contento. Me ha costado pero estoy contento. Fijad. ¿Veis? ¿Lo veis? Luego ya lo adaptaremos. Y bueno pues. Pues ya tenemos el espejo puesto. A ver. Me cambio. Vamos a poner la pata de cabra. Vamos a separar. La cámara para que lo veáis bien. Así. ¿Veis? Así. Vamos así un poquito. Ahí. Jolín. Pues perfecto. Perfecto. Sí señor. Me gusta. Me gusta como ha quedado. Porque no molesta. A las manos. Del freno. Y vamos a tener una gran visibilidad. Para ver lo que nos viene por detrás. Así que. Fijaros. Pues mucho mejor que este. Porque este no estaba mal. Pero es que ya os digo que al tenerlo aquí dentro. Tenías que. Mirad. Tenías que. O sea. Que tapaba el espejo. Y de esta manera. Pues. Como si llevárais una moto. Como si llevárais un coche. Vais a ver perfectamente. Bueno. Mis queridos amigos del canal. Alcambal H3. Pues hasta aquí. El vídeo de hoy. Como instalar un espejo retrovisor. En un patín eléctrico. Concretamente. En un Xiaomi. M365 Pro. Pero mirad. No os vayáis. Esperad. Que os voy a enseñar el mío. Que le tengo aquí. Mirad. Esperéis. 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 Mirad. ¿Veis? El etou. Y yo le tengo puesto aquí. También en el manillar. Le tuve que hacer. Un agujerito. Meterle un alambre. Y con silicona caliente. Pues. Adaptarlo. Tuve que hacer como una especie de chapucita. Pero. Bueno. La verdad es que. ¿Veis? Queda también. En la parte. Exterior del manillar. Y no me impide el cuerpo. Para poder ver lo de. La parte. Exterior. Pues nada. Mis queridos amigos del canal Kambal H3. Me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo. Y sobre todo. Lo que os he dicho al principio. Los sistemas de seguridad. Casco. Guantes. Luces. ¿Vale? Y siempre respetar semáforos. Respetar las señales de circulación. Que sois un vehículo. No os olvidéis. ¿Vale? Gracias. Nos vemos en un próximo vídeo. Aquí en vuestro canal Kambal H3. Nos vemos. Un beso. Un abrazo. Gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Los ciudadanos. Por favor.